Hace unos días escuché en la radio a un escritor o cineasta, no me acuerdo, o a lo mejor las dos cosas, que decía que nosotros creíamos que nuestras vidas eran una línea recta, pero en realidad eran circulares. Me viene esto a la mente porque hace unos días yo di en Tucumán una masterclass sobre Brahms en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán, lugar este donde empecé a enseñar tradiciones hace 16 años, por eso lo despecé a hablar. Acá en Avellaneda hoy, 1 de diciembre de 2015, estamos terminando el año número 11. Y primero quiero presentarles a Esther Bodengue, ¿estás bien? Sí, Bodengue, muy bien, sí. Que fue bien nuestra secretaria, asistente y mano derecha y la mártir y todo. Gracias. Pues lo fue en el Teatro de Roma, lo fue acá, no lo fue en la época del colonial. No, en la época del colonial no. Pero en el Teatro de Roma es bueno, así que no quería hacer esta pequeña confirmación sin presentar a Esther y agradecerle públicamente. Bueno, en este fin de curso quiero mostrar a dos alumnos maravillosos y muy distintos el uno del otro. Gastón Villazuela, que va a dirigir en segundo término, es un hombre de mucho oficio, de un talento absoluto y es un placer eso, de los alumnos que uno realmente se siente feliz de tenerlo. Y Juan Eliseche también, pero por motivos diferentes. Juan empezó de cero y al principio de sus clases era una persona muy musical pero muy torpe en su dirección, en su gestualidad, con la contra de ser surdo, contra al principio. Y hizo una evolución tan enorme. Yo el año pasado ya lo veía a él dirigir Uramsi y me quedaba asombrado. Y ahora ustedes lo van a ver dirigir Wagner, el preludio de Tristán y Solda. Y es lo que ha ganado inexpresividad, lo expresivo de su gesto, además de la corrección técnica, es una maravilla. Así que los dos directores que ustedes van a ver son para mí un orgullo, que en realidad ameritó una niña de ellos, pero bueno, espero que lo disfruten. Gracias. 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 Felicidades. Gracias.